y hoy toca en al filo de la noticia la chacota cuevanense con Antonio Abundi Ramírez por supuesto ya lo sabe usted es viernes y hoy toca la chacota cuevanense con Antonio Abundi Ramírez nuestro buen amigo periodista desde la capital del estado de Guanajuato que ya está presto dispuesto ya lo sabe usted a su estilo ameno de llevarnos todo lo que ha pasado en el ámbito político en el estado de Guanajuato ahí en la capital del estado Toño cómo estás muy buenos días hombre qué barbaridad tal mi Tony Cuco cómo estás no hombre pues ahora sí ni las momias se te van a acercar ni las moscas bueno pues para los que no para para los que nos siguen en el 105.3 de FM la caracterización de nuestro buen amigo Toño es es quién es mil máscaras soy soy mini blue demon vámonos mini blue demon muy bien con su máscara de blue demon muy bien mi Toño pues hoy me caracteriza así porque Guanajuato capital está de fiesta para aquellos que aman el deporte del pancracio y del cuadrilátero estuvo está aquí nada más y nada menos que el gran este luchador tinieblas quien tomó parte en esa mística histórica película las momias de Guanajuato contra santo blue demon y mil máscaras este tinieblas hizo el papel de la temible y maléfica y maldita momia satán estuvo en guanajuato y la manajuato para recibir un merecido homenaje pues esta película ya cumplió 50 años de haber sido filmada y este y a través del festival internacional del cine del bajío que organiza el gobierno capitalino se le rindió un merecido homenaje a tinieblas quien pese a tener 81 años sovia muestra una gran jovialidad y sobre todo cuenta un gran arrastre y sobre todo de niños jóvenes y adultos que recuerdan cuando este luchador la hizo y deshizo arriba de los cuadriláteros porque confesó que su fama trascendió más allá cuando se conoció que él fue el que encarnizó al temible satán que tenía maldito a Guanajuato y gracias al santo a blue demon y mil máscaras se terminó esta maldición y toni cuco no pues excelente te la sabes mejor que ni los cronistas ahí de la ciudad mi querido toño es es algo efectivamente que pasó en aquella época y en aquel momento de esa gran película yo todavía no nacía claro pero bueno me platicaron mis abuelitos no pues con mayor certeza mayor certeza eso que nos platican nuestros ancestros es 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 mucho mayor tiene mayor realeza y qué bueno que lo traigas de primera mano pues es que fíjate que es algo de comentar porque recuerda que gracias a esta filmación la la fama de Guanajuato como ciudad turística se fue para las mujeres pues gracias a las momias de Guanajuato esta película trascendió fronteras te acuerdas fueras muy pequeño aún mi toni la mejor todavía no nacías pero la filmación fue todo un éxito en aquel Guanajuato que ya se fue dijo tinieblas yo nunca pensé que fuera tan exitosa incluso dijo que él está pensando seriamente que lo entierren en Guanajuato para convertirse en momia y alcanzar la eternidad sí efectivamente fue un una una forma de catapultar la al municipio de Guanajuato y por supuesto al estado en el tema turístico y que bueno pues afortunadamente ha sido bien aprovechado por las autoridades de los tres niveles de gobierno hay que decirlo porque ya no solamente estamos en el ámbito o la capital del estado ya no solo no está solamente en el ámbito local nacional sino ya es un tema internacional hay mucho turista del extranjero que viene a la ciudad de Guanajuato ahora solamente queda que las autoridades sobre todo de la capital tengan proyectos interesantes para mantener cautivo ese turismo pues dígate que ya dejando a un lado el tema de las momias también con tenis es el alcalde capital después de que el seguro social le mandó una misiva de que ya fue tomado en cuenta el proyecto para construir una nueva clínica hospitalaria con de setenta camas del seguro social aquí en Guanajuato capital con una inversión de más de setecientos millones de pesos se dice que esto se debió te acuerdas que vino el secretario de gobernación a León ahí el alcalde se presuntamente aprovechó para platicar en cortito con el secretario de gobernación y decirle oye no seas malo dile a Zoé Robledo que me eche la mano ya le mandé varias misivas ya tenemos el terreno para construir la clínica del dos mil dieciséis y es hora de que de que no nos pela y se presuntamente le dijo aquí este secretario de gobernación no te preocupes Navarro aparte de ser el alcalde más guapo más bonito y trabajador te vamos a echar la mano entonces ya es prácticamente un hecho que le puedan ayudar a Guanajuato en el tema de la clínica del IND digo porque si es necesario y hay mucha gente que está haciendo o se está quedando fuera de los servicios en las en la clínica que está ahí en el cantador ya es está totalmente rebasada ya es un hecho prácticamente claro ya 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 fue este apuntado ahí en el presupuesto de la secretaría de haciendo y crédito público para el veinte veintitrés ya está ya está dentro del presupuesto ahora nada más falta que la secretaría de hacienda le dé el visto bueno y ya se destiene los son como setecientos noventa millones de pesos que costaría esta nueva clínica del seguro social y esto es una gran noticia más allá de lo político Guanajuato Capital ya requiere de una nueva clínica ya que esta esta clínica número 10 ya está rebasada mi Tony ya no hay capacidad ya es obsoleta ya cuenta con más de cincuenta años por eso esa muy buena noticia que nos dio el alcalde incluso le mandaron la visiva y él la subió a sus redes sociales para que vean de que no es choro de que ya está tomada en cuenta en la secretaría de hacienda y crédito público para el veinte veintitrés ¿Cómo la ves mi Tony? Pues eso es una noticia importante para los capitalinos por supuesto las ciudades que están son aledañas a este a la capital del estado porque también hay que decir lo que no solamente es para la gente que está ahí en Guanajuato sino también si hay necesidad de atender a la gente de Silao a la gente de San Felipe de Dolores Hidalgo de Irapuato por supuesto que están o deberán estar abiertas las puertas para quien así lo decida la clínica en qué parte de la capital está proyectada porque como tú dices sabiamente también aquí viene gente de Dolores de San Luis de la Paz San Felipe se atiende a más población pues el alcalde no nomás es Guanajuato capital se va a beneficiar a una gran parte de la zona norte del estado de Guanajuato que es atendida aquí en el seguro social y realmente esta es una muy buena noticia que debemos cacarear ojalá y que al veinte veintitrés la clínica de hacienda le dé el visto bueno y este la le dé la la inversión correspondiente ¿qué te parece? pues es la noticia que buena que te quería decir y por otro lado otra noticia no tan buena es que el alcalde ya no sabe cómo desligarse después de haber este presumido de que regresaba Héctor Corona como su jefe de gabinetazo ¿te acuerdas de Héctor Corona que cumplió como secretario de ayuntamiento del pasado en el pasado trienio? pues ya regresó y el alcalde lo cacarear pero eso como siempre le molestó allá a la oposición sobre todo a la regidora Paloma Moreira Paloma Robles perdón que le dijo a ver a ver explícame con bolitas y palitos por qué contrataste a Héctor Corona si esa figura no existía y además dime de dónde va a salir la lana para pagarle cuánto va a ganar y después de que se hizo este polvo el alcalde como que reculó digo ¿a poco dijo que iba a ser el mero mero de mi gabinetazo? no yo dije de que se venía a integrar va a ser uno más de mis chalanes va a ser uno de mis asesores pero en una entrevista que sacamos aquí en Ecos de Cuébano el alcalde claramente dijo va a ser el jefe de gabinete para que sea mi enlace con los funcionarios municipales e integrantes del ayuntamiento con el fin de llevar la fiesta en paz pero de repente dijo el alcalde ¿a poco yo dije eso? yo ni me acuerdo ¿quién me trajo aquí? ¿cómo me llamo? ¿quién soy? y esto ha causado un gran este efervescencia ahí en la grilla política de Guanajuato capital el regreso de Héctor Corona mi Tony pues sí Toño y te acuerdas también de esa parte de que lo habían secuestrado y que estaba perdido que estaba extraviado que lo fueron a encontrar en el templo como el niño perdido a lo mejor era parte de una estrategia ¿no? para poderlo ir acomodando y para poderlo ir llevando al gobierno no, 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 no andaba perdido fue a traer estampita de la Virgen de Guadalupe nadie sabía eso le encargaron esas estampitas para decir detente, detente lo mandaron a San Juan entonces y se extravió en el camino pero es que es que iba a San Juan pero que el camión se lo llevó a México pues peor tantito pues imagínate por los opuestos pero pero bueno yo creo que que ha de haber alguna relación muy de fondo muy muy de de años entre el alcalde y este Corona para como atender este tema de ponerlo como el superfuncionario en la administración municipal ¿no? pues por ahí dicen de que la idea de Navarro fue rescatarlo del desempleo porque el sector Corona pues andaba sin chamba pues andaba desesperadón y como los buenos cuates que son acuérdate que en este mundo más vale tener amigos que dinero el alcalde dijo ya vas carnal regresate aquí te voy a dar chamba para que ya no andes sufriendo es lo que se dice se comenta a mí ni me crean ya ve como soy retiablar y hoy más que estoy hablando de incógnito y enmascarado y además de acuerdo a lo que se dice por parte de los integrantes del ayuntamiento en este caso de la de la regidora opositora ahí en el en el cabildo es necesario efectivamente que pase a pleno o puede realmente el alcalde designarlo como funcionario en esa figura que tiene prevista cuando se trata de funcionarios particulares se lo puede designar eso sí este lo aquí lo malo es de que se dice que la figura de director de gabinete no existe por eso fue lo que este les cayó ahí de sorpresa a la oposición y están aprovechando de esto para seguirle tuniendo con Toño y en la cara al Juan Camanei de esta comuna no pues entonces ahí se equivocó el alcalde tuvo que antes modificar la ley orgánica municipal para crear ese cargo ese importante cargo que le quiere pues otorgar a Corona y a lo mejor eso pudiera ser lo que estuvieran alegando los regidores integrantes del cabildo independientemente de que si lo quiera llevar o no a una figura diferente a tenerle en un cargo como este y con más grías también a través de Paloma Robles también se le pidió que el alcalde esclarezca cuánto se gastó en el cuarto informe de labores de la presidenta del Día Municipal pues nadie le cree que sólo costó 50 mil pesotes después del mega eventazo que se aventaron ahí en la unidad deportiva digo en el auditorio de la hierbabuena que reunió se dice bajita la tenaza a 7 mil almas que escucharon a los amantes después se fueron a bailar con 2, 3 conjuntos y se les dieron canapés y unos aperitivos dicen de que tan sólo en eso se gastaron nada más 50 mil borlacos pues yo si se sea así yo voy a contratar a quien lo organizó para que me haga mi pachanga de 70 a 80 años pues sale muy barato para imitar como a medio pueblo ¿no mi Tony Cuco? Sí, fíjate que es importante lo que retomas ya lo decíamos hace 8 días y también pues reconocíamos las habilidades, las capacidades que se mostraron en este evento ahora sí que el músculo que mostró la autoridad municipal para tener los más de 7 mil personas ahí en la colmena pero fíjate que hay algo curioso que llama la atención el hecho de que dicen los mismos servidores públicos los trabajadores que fueron invitados o que fueron pues no presionados porque también hay que decirlo de esta manera que fueron invitados para que ellos llevaran a 10 personas más y se les estaba tomando ahí en la entrada de este lugar donde fue el evento se les estaba pasando lista para ver si habías cumplido con tu cuota como trabajador municipal esto es lo que yo pude conocer y bueno pues también es una parte decir que si es de esta manera pues faltó ahí alguna sensibilidad por parte de quienes organizaron este evento para que pues no se viera como algo de acarreo finalmente así fue pero no se les pagó ni pasaje no se les pagó nada simplemente se les obligó a los trabajadores a que llevaran esta cuota de personas al evento pero fíjate que aquí aquellos que están atacando se desgarran las vestiduras esto es normal en todos los partidos políticos en este sector político se tiene que llevar a carreros para llenar incluso lo hace el PRI, el PAN, el PRD, Morena o sea se están rasgando las vestiduras esa es una práctica muy normal en la política y por aquí lo importante se dice de que aquí detrás de este evento hubo un humano PRI, porque fue un auténtico evento PRI, en donde el acarreo, el músculo se dejó en claro de que siguen las mismas prácticas o como lo debemos repetir, es el mismo infierno pero con diferentes diablos mi Tony, pues no hay que agarrarse las vestiduras, es lo mismo él es igual todo, en pocas palabras no pues me parece muy bien Anthony Quinn me parece perfecto esa situación sí tengo entendido y por supuesto queda más que comprendido el tema de que se da esto en todos los partidos políticos y bueno pues también ya cuando se toma el tema de que llegan al poder y todo este tipo de cosas nos vemos que se modifican los esquemas de atención a la población mira, no llores mi Tony, yo te comprendo que te toqué tus fibras más sensibles con este comentario, pero recuerda, nosotros andamos en este rollo tenemos, yo te digo que sacamos una nota de hace 30 años y nada más le cambiamos los nombres y todo sigue igual como dijeron los cadetes de Linares hasta el perico está en la jaula mi Tony sí, 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 pues son formas pues, son esquemas que ellos van manejando y bien lo dices, no solamente pues privativo de un partido político o de un ente que se dedica al tema este de la política sino son todos los partidos, son todos, tienen sus estrategias y bueno pues ellos van definiendo las formas la gente, el grupo, todo lo que te puede ayudar todo lo que le puede abonar para poder atraer a la gente al mayor número de personas lo que yo te decía hace un momento es que ya lo decíamos, la imagen, la conducción la forma de expresión todo esto que estuvo ahí, pues la verdad quien lo hizo y lo reitero fue algo que lo trabajaron muy bien pero no sabíamos o en lo personal no sabía este tema de la forma que les habían pedido hasta en manera de exigencia a los trabajadores de que la cuota eran 10 personas por trabajador para llevarlos ahí a este lugar y estar presentes en este evento Acuérdense que la política es como el amor todo se vale con el fin de lograr los caprichos sentimentales ya sea a Damos, sea a Ondri Sí, efectivamente pero bueno pues ojalá y que esto haya servido les haya aportado pues a lo que ellos quieren y lo más importante que al final haya habido este grupo de gente que le pidieron que fuera o que los llevaron en camiones como haya sido al final lo importante de todo esto es que quienes están al frente de la administración municipal le den la atención le den el servicio a la población sobre todo en las necesidades básicas pues es lo que está pasando fíjense que también ayer ahí en las redes sociales donde sale una encuesta donde aparece ¿te acuerdas de la película? Dos mujeres un camino pues ahí sale el Johnny Navarro con doña con la alcaldesa allá de de León y está Lidia Denisse Muñoz Ledo que es secretaria de gobierno entre los candidatos a hacer el abanderado del PAN al gobierno estatal presuntamente Don Alex las encabeza pero ahí van codo con codo y ahí salió una encuesta presuntamente esos son los tres aspirantes por eso ya se conoce a Don Alex como Johnny Johnny Navarro con sus dos mujeres y un camino o una o una candidatura fíjate que que ahorita que tocas ese tema no llore no llore mi Tony no llore yo lo sé que anda sentimental porque le comento cosas muy que le llegan al fondo del corazón no pues ahí es parte de la garganta que se reseca no mira te decía que aquí en el tema de las encuestas pues están prácticamente ahí encabezando en el caso de las presidentes municipales efectivamente en acción nacional Alejandra Gutiérrez de la alcaldesa de León y le sigue la alcaldesa de Irapuato aún con los esquemas y las dificultades y todos los broncas que ha tenido estos municipios siguen encabezando ahí están en un posición en una posición importante la verdad es que no veo yo a Lidia Deniz la secretaria de gobierno que aparezcan estas encuestas pero estas dos alcaldesas siguen de manera permanente en el tema en el tema de las encuestas que están generándose a nivel estatal a nivel nacional pero los que dicen conocer la política de los brazos dicen que esto nada más es una mira ahí está ahí está Johnny Navarro dos mujeres un camino ay y él precisamente ahí se mantiene que dice bendito entre las mujeres ¿eh? ¿qué tal? él se califica casi casi dijo soy Pancho Villa digo soy Pancho Navarro no Pancho Cachondo bueno pues ahí se puede malinterpretar los dos términos Pancho Cachondo y Pancho Navarro pues ahí está eso eso lo trae saltando de gusto aquí al Juan Camarón y acá de Guanajuato capital pues se maneja entre entre los tres posibles este precandidatos o candidatos del panismo al gobierno estatal pero dicen aquellos que juran y prefieran conocer al revés y al derecho al gobernador Diego señor Rodríguez Vallejo que él ya tiene a su carta bajo bajo su as bajo en la manga dice que el mero mero va a ser Aldo Márquez quien es el segundo a bordo del desarrollo social y humano del estado de Guanajuato pero dicen que él lo mantiene bajo nivel calladito se ve más bonito pero cuando llegue la hora va a salir al frente a decir yo soy el mero mero si esta encuesta veía ahí es de una encuestadora líder empresarial así se denomina y bueno pues es el señalamiento que ellos ellos hacen ay bueno también ya lo sabes que son a modo muchas de las encuestas y bueno pues hay que hay que también tener ahí la la partecita de la duda cómo es que se aplicó dónde se aplicó en qué tiempo y bueno pues por lo pronto ellos a seguir con sus los sueños como dicen Toño sueños guajiros sus sueños guajiros bueno ya no te digo lo que acuérdate que en la política no hay tiempo corto ni tiempo largo hay que y el que y el que se mueve no sale en la foto mi Tony es que tú conoces ahorita ya es hora de estar en ahí te va buscando a la gente no yo soy el bueno yo soy la buena o el chiste de que al final de cuentas los que deciden son las altas cúpulas de los partidos si o no si claro claro antes se manejaba eso que el que se movía no salía en la foto no pues ahora hay que moverse porque si no pues realmente no le juegas ahora Navarro Livia y Alejandra Gutiérrez son las corcholatas favoritas de los panistas hasta el momento órale no pues si si te creo y bueno pues sobre todo porque ellos mismos en el caso del alcalde de Guanajuato pues él se sigue promoviendo él sigue pues haciéndole saber a la gente y creer a la gente que efectivamente es el bendecido por el partido acción nacional que la gente empresarial del estado de Guanajuato lo prefiere pero la verdad te decía en encuestadoras como Mitowski que pues se habla que son una de las más serias a nivel nacional el posicionamiento de Alejandra Gutiérrez está por muy pero muy arriba de Alejandro Navarro de hecho Alejandro Navarro ni aparece en estas encuestas acuérdate que en la política todo puede pasar y esto no se acaba hasta que se acaba hasta un minuto tienes 60 segundos acuérdate no sé si tú te acuerdas cuando en aquellos en aquellos tiempos este Eduardo Navarro iba para candidato a diputado federal y de repente en los últimos minutos llega Pancho Arroyo y lo tumbó y él fue el candidato a diputado federal y sabes que le dijo Pancho en aquel tiempo una a Lalo Navarro para justificar una frase muy célebre cuando estuvo ahí en el discurso del auditorio Luis Donaldo Colosio del PRI dice gracias Lalo Navarro por lo que tú ya sabes bueno pues y Lalo Navarro si está bien bueno salió bien enojado se puso rojo rojo como camarón de Sinaloa y luego que que no se le nota mucho a Lalo Navarro pues es es blanco imagínate en la política todo puede pasar hasta en el último segundo pueden cambiar las cosas y desde entonces ¿verdad? desde entonces quedó al margen Lalo Navarro del tema de la política ¿no? ya ahí lo cepillaron automáticamente y Pancho estuvo subiendo subiendo duró como casi 30 años viviendo de la política pasando de puesto en puesto ahora eso me recuerda a un conocido panista que también fue rector que ya lleva más de 20 años en el hueso y no lo quiere soltar ¿tú sabrás de quién estoy hablando? a ver recuérdame que fue gobernador del estado ah cómo no y es capitalino que fue senador dos veces diputado federal fue titular del del conciteja a nivel federal cuando estuvo Fox o sea que ya tiene sus añitos ya pasó más de 20 años casi casi se está volando a Pancho Torres a Pancho Torres a Pancho Arroyo perdón perdón por el ruido que estoy aquí en medio de la carretera no pues es que déjame te digo que que es parte precisamente de ese grupo político ahí en la capital del estado y bueno pues sí Juan Carlos Romero Hicks pues ha sido uno de los protagonistas también de esa continuidad que no sueltan los cargos de elección durante muchos años universidad de Guanajuato concitec diputado federal senador gobernador no pues ahí la lleva al rato bueno pues yo creo que va a buscar también ser candidato a la presidencia de la república para presionar no pues ya dijo que quiere ser que quiere ser presidencial y sabes que aquí en la política tiras para arriba para que te den en medio un huesito y no deslata fíjate en su momento Romero tanto que criticaban a los priistas y ya lo están superando en cuestión de de ambición de poder más de 20 años en de de puesto en puesto creo que como decía mi abuelita hasta el agua se pudre hay hay que dejar que fluya es correcto Toño pero lamentablemente ellos no lo ven así son sus sus ambiciones muy personales lo que ellos tienen pues todos los días se persinan digo si son católicos y bueno pues van luego luego para mantener el control si ya es mucho tiempo ya son con esta ya la ya es la reelección ya serán seis años como diputado federal seis que duró como senador seis como gobernador y todo el tiempo que estuvo en la universidad de Guanajuato y en el Concitec no pues la verdad es que salió más más abusado que Pancho Arroyo yo creo no ya ya lo superó superó al maestro mi Tony esos son los buenos alumnos no para que vean y por ahí dice que todavía tiene secuestrada a la UG él es el que ahí mueve los hilos el que pone y quita rectores incluso dice que está manejando a que su pupila Teresita Rendón Huerta sea próxima rectora de la UG que te parece mi Tony no pues efectivamente si sigue teniendo el control dentro de la universidad de Guanajuato aunque se diga que hay un rector pero realmente el que pues está tomando decisiones es Juan Carlos decir que la gran mayoría de los profesores que están en activo pues son precisamente parte de ese movimiento de ese grupo que es que él comanda dentro de la universidad de Guanajuato es lo que está pasando aquí y antes de irme fíjate que te quiero te quiero presumir que estamos otra vez aquí en nuestro restaurante favorito aquí Gordon King para que vengan aquí a disfrutar el sabor de la sierra no te da no te den envidia que estamos aquí en pleno corazón de la sierra disfrutándonos un rico cafecito aquí a cargo de Gordon King en donde vienen los deportistas vienen los visitantes vienen aquellos que gustan de convivir con la naturaleza así que si usted viene a Santa Rosa de Lima tiene que venir aquí a Gordon King si no no vino porque aquí está el sabor de la sierra y se encuentra aquí a un lado de esta famosa capilla conocida como la Cruz Grande ¿qué te parece mi Tony? No pues excelente estando por aquel por aquella zona pues haremos de una visita ahí a donde tú nos recomiendas con mucho gusto porque pues se ve que la atención y sobre todo lo que ofrecen mira menudo qué rico no aquí hay menudo chicharrón huevo con chile huevos en raza chorizo en papas o papas con chorizo como tú veas como a ti te gusta mi Tony bueno no pues me parece hay un buen hay un buen este repertorio de alimento por ahí nos daremos una vuelta y saludos a la gente que atiende con amabilidad y lo bueno que aquí si nos traes te fijan ¿dónde? ¿sí o no señora? dice que sí perdón pues aquí estamos mi Tony fíjate que no sé cuánto tenga tiempo pero fíjate que también otro otro caso que está dando mucho de qué hablar es ya el próximo este proyecto de presupuesto de gasto que va a poner aquí el gobierno capitalino en donde se va a priorizar la seguridad este introducción de servicios básicos servicios municipales incluso dijo al alcalde que va a aprovechar que tiene varios hermanamientos allá en Estados Unidos para pedirle de que sus hermanas ciudades les manden este apoyo o les orden algunos vehículos de materia de servicios municipales este policía a lo más público porque aquí en Guanajuato capital no hay dinero mi Tony para comprar porque estamos bien jodidos que caray no pues ojalá y que hagan un buen presupuesto para el próximo año y que pues la verdad se acaben con estos lamentos que lleguen bien los servicios a los capitalinos y sobre todo que haya una buena atención a los que menos tienen pues es lo que está manejando aquí en Guanajuato capital y también se dice que es que ya había anunciado que iba a llegar la pista de hielo pues ahora resulta de que no hay dinero para la pista de hielo pero están buscando incrementar el cobro de impuesto predial para reducir la morosidad y sobre todo tener dinero y otro asunto que también aquí anunció el alcalde de que en lo que resta ya de este año se va a dar un 100% de descuento en los recargos que ha causado los morosos del predial y otros servicios que presta el gobierno municipal a la población también se alargó hasta el 31 de diciembre de este año el apoyo que se va a dar aquellos que no han verificado para que lo puedan hacer sin que reciban ninguna multa solamente tienen que pagar el costo de la verificación ¿cómo ves mi Tony? pues ojalá ojalá y que puedan ahí hacer algo importante porque pues al parecer ya se había ofrecido este este atractivo a la gente de Guanajuato Capital y ojalá y que pueda ver la habilidad y la sensibilidad para poder atender esta parte Toño nos vamos bueno mi Tony gracias nos vemos el próximo viernes y recuerda ser feliz aquí te espero cuando quieras aquí en este paraíso llamado Santa Rosa de Lima o la Sierra de Guanajuato es correcto nada más una rectificación de hoy en ocho lo moveremos al jueves ¿te acuerdas? el jueves estaremos con la chacota a veras es que como ya como yo estoy medio cascabel si me aman las cabras estoy como el alcalde yo no me acuerdo lo que me dice ni mucho menos lo que digo también mi Tonyo mi Tonyo convertido el día de hoy en Blood Demon gracias desde la capital del estado soy el mini demonio azul gracias bueno nos vamos muchísimas gracias